Y quiero dar las gracias por la invitación, bueno, a Dienzo Charro La Castañeda, el diario de acompañando al senador Narro, que nos visita desde Ciudad de México, y bueno, muy contentos también con mis compañeros y emocionadísimos de esta charreda que vamos a acontecer en unos segundos minutos. Muchas gracias y que tengan un muy bonito día, familia. Gracias por ver el video.